Hola pescadores, soy Memo de Low Tide Fishing y pues el día de hoy traemos un video con algunas capturas algo inusuales y pues vamos a verlo. 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 ¿Qué pasa? Paraguay que destruyó mi cola pero salió 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 el parito buen parito como de 25 centímetros más o menos bonito pues eso fue el vídeo de hoy la verdad es que ha estado un poco fría la pesca vas y tiras y tiras y terqueas y a veces no sale más que unas cuantas capturitas pero así es la pesca entonces esperemos que pronto regrese a la normalidad y podamos tener mejor capturas recuerden sigan pescando no se detengan y Gracias por ver el video.